Así es, en efecto, bueno, hoy el Consejo de Profesionales de Pérez de León dio a conocer todos los resultados y los avances, precisamente el proyecto Brunca Multilingüe. Ellos hablan de que en estos días, bueno, se está realizando ya el proceso de la entrevista personal a las personas que clasificaron en este proceso y que ganaron la prueba. También hicieron referencia, bueno, que durante esos días se está realizando la visita a los empresarios que pretenden colocar los call centers en la zona sur del país. Igualmente se habla de la posibilidad de encontrar los terrenos y los lugares adecuados donde se podría estar instalando. Ellos hablan, además, que esta oportunidad laboral podría generar alrededor de un millón de dólares beneficio para toda la población que estaría participando. Pero exactamente, ¿qué fue lo que se dijo en una conferencia de prensa que se brindó? Escuchemos a continuación. Participaron 965 personas. De estas, un proceso, una parte era el registro en línea y había que hacer una prueba adicional que se llama la prueba BELT, que los ubica con estándares internacionales en diferentes categorías según su nivel de inglés. Esta prueba BELT la aplicaron 432 personas, o sea, un 45% de quienes se inscribieron. Y los resultados finales fueron de 285 personas con un nivel B2 o superior. B2, C1, C2, digamos, son los niveles mínimos necesarios por las empresas de call center. De hecho, hemos sido invitados directamente por CINDE y por el director general de CINDE a unas reuniones privadas allá en San José para ver ya con más detalle por dónde vamos, hacia dónde queremos llegar y en qué momento se podrá decir a todas las empresas ¡Ey, señores! En Pérez de Ledón, en la región Brunca, hay 200, 300, 500 o mil personas listas para trabajar en el sector servicios bilingües. Porque creemos que lo que sigue de aquí en adelante es un esfuerzo similar al que hemos tenido ahora, pero sumando cada vez más actores y entendiendo todos que en esta suma lo que la historia nos está demandando es la necesidad de entender que tenemos que coincidir y trabajar juntos. Y es que durante precisamente esta conferencia de prensa también se contó con la participación del viceministro de Planificación, don Luis Fallas, quien reconoció y alabó, por supuesto, el trabajo que se está haciendo por parte del Consejo de Profesionales del Cantón de Pérez de León, quienes buscan con este proyecto una oportunidad bastante importante para generar opciones de empleo. Escuchemos lo que indico. Si algo tenemos que generar en este cantón y en la región, Brunca son fuentes de empleo. Es la única manera de resolver los problemas de ingreso, de reducir la pobreza y sobre todo evitar que nuestros jóvenes, que son el capital más importante de la región, se nos tenga que ir de estos cantones a trabajar ya sea a la meseta central o irse al exterior. Así es, con el proyecto Brunca Multilingüe lo que se pretende es que en su momento dado haya aproximadamente unas mil personas en la zona sur del país que manejen no solamente el idioma inglés, sino que también puedan dominar otros como el portugués. Por eso es que se están realizando todas estas capacitaciones y procesos y reuniones con diversas universidades, tanto públicas como privadas. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy pendientes y dándole continuidad a esta iniciativa que se está gestando en la zona sur del país. Regreso al estudio con más información.